¿Cuál fue la primera despedida por videollamada? El peor momento para mí fue la primera despedida por videollamada. La verdad, como contaba, de momento esto se nos aceleraba y tuvimos el primer caso de la persona que sabíamos que le quedaban horas para fallecer y su familia se tenía que despedir de él porque no podían entrar al centro. Y bueno, con las tablas que nos habían dado de la empresa, pues llamé a la familia y les dije que lo único que le podíamos ofrecer es hacer una videollamada para que pudiesen despedirse de él, pudieran decirle qué le querían y pudieran decirle lo que sentían. Y la verdad, me emociono porque es verdad que luego lo he hecho más veces y ha sido igual de duro, pero la primera vez es la que no se me va a olvidar nunca porque el sentir que yo era ahí, la conexión entre un padre y una hija y una esposa en el que le decían que es lo que, adiós papá o te quiero, fue muy dura. Además, me acuerdo que salí de esa habitación y estuve una hora que no era persona porque sí que me veo fuerte en poder estar, pero nunca pensé que yo, mi trabajo en la residencia iba a llegar a tener vivencias de estas. Desgraciadamente lo he hecho en más ocasiones, luego le he dado la vuelta, lo he visto de la forma positiva de que gracias a mi trabajo podía poner en conexión a las familias con los residentes y entonces lo he ido llevando mejor, pero es verdad que ha sido de los momentos más duros para mí.